... Buenas noches y bienvenidos. Las puertas del Ayuntamiento han sido testigo esta mañana... ...de los cinco minutos de silencio llevados a cabo... ...por miembros de la Corporación Municipal... ...en repulsa por la guerra contra Ucrania... ...el alcalde Víctor Navas junto al concejal de Educación... ...Pablo Centella han estado presentes... ...en la celebración del Día de Andalucía... ...que los centros docentes se conmemoraron por adelantado... ...y alcalde y concejal tras pasar por el Instituto Albaitar... ...estuvieron presentes en el IES Benalmádena... ...donde un grupo folclórico hizo varios números tradicionales... ...en un bonito acto conmemorativo de la independencia andaluza. El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas... ...acompañado de varios miembros de la Corporación Municipal... ...han mostrado su rechazo esta mañana... ...por la aún existente guerra contra Ucrania... ...que dura ya un año. El 24 de febrero de 2022, en torno a las cuatro y media de la madrugada... ...Putin lanzó la invasión sobre Ucrania... ...después de varias semanas de contactos fallidos... ...con líderes occidentales. Empezaba así una guerra que ahora parece totalmente enquistada... ...y en la que Kiev resiste gracias al apoyo de sus aliados. Moscú, mientras, culpa de todo a Occidente... ...y trata de rearmarse para lanzar una nueva ofensiva. Un panorama desolador ante el que la Federación Española de Municipios y Provincias... ...ha instado a los responsables municipales... ...a guardar cinco minutos de silencio en repulsa. Así, esta mañana, a las 12 del mediodía... ...el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas... ...acompañado de Pablo Centella y numerosos miembros de la Corporación... ...han salido a las puertas del consistorio... ...para mostrar su rechazo a esta guerra. Un hecho que, como manifestaba el primer edil... ...está alejado del ambiente de colaboración y concordia... ...que reina en otros países. Hoy, cinco minutos de silencio... ...por convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias... ...de la FEM, en la puerta de todos los ayuntamientos y edificios públicos... ...como forma de condena a esta terrible y dramática guerra... ...que está haciendo tanto daño al pueblo ucraniano. Es incomprensible que un país avanzado y civilizado... ...como presuponemos que es Rusia... ...tenga esos afanes de conquista en territorios que... ...independientemente de lo que diga la historia... ...se podrán negociar o no en el ámbito de la política... ...pero nunca masacrando a la población civil. Creo que es perder cualquier tipo de razonamiento... ...cualquier tipo de argumento... ...y desde aquí condenar, condenar al gobierno ruso... ...que no al pueblo ruso, porque estoy seguro... ...que muchos ciudadanos rusos y rusas están en contra... ...de la guerra... ...pero nos parece una auténtica barbarie... ...que haya un gobierno que se presupone civilizado... ...tratando de invadir un país en pleno siglo XXI... ...algo totalmente alejado... ...de la realidad de concordia, tolerancia y convivencia... ...que tratamos de fomentar a otras naciones... ...y otros países como es nuestro caso". Cinco minutos de silencio ante una tragedia... ...que se ha saldado ya con millones de refugiados... ...y la muerte de centenares de miles de personas... ...para Pablo Centella, teniente de alcalde... ...las guerras son un sinsentido... ...y un total fracaso de la raza humana... ...y ha lanzado un llamamiento al diálogo... ...como herramienta para poner freno a esta situación. En Melal Madena como en el conjunto del país... ...acabamos de celebrar cinco minutos de silencio... ...de respeto y de protesta ciudadana y política... ...contra la guerra que se está viviendo en Europa... ...a las puertas de nuestros países en Ucrania... ...todas las guerras son un sinsentido... ...todas las guerras significa el fracaso... ...del ser humano como especie... ...y esta pues no es una excepción... ...aunque no es la única guerra, sí es la más cercana... ...y siendo la más cercana no nos puede dolar más que otras guerras... ...pero sí es verdad que esta guerra que lleva ya un año... ...tiene que empezar a abrir espacios para el diálogo... ...y hay que empezar a abrir espacios para negociar... ...hay que pedir que empiecen a callar ya las armas... ...que casi es las bombas... ...y que empiecen a sentarse en una mesa de diálogo... ...para llegar a un acuerdo de paz... ...eso es lo que pedimos al menos desde Belalmádena... ...frenar la guerra y que por encima de la guerra... ...se abra la diplomacia y se abra la paz. Cada uno de los centros educativos de Andalucía... ...ha diseñado hoy su propia celebración del 28 de febrero... ...hemos visitado dos institutos de enseñanza secundaria... ...comenzando por Albaitar. El alcalde Víctor Navas y el concejal de Educación Pablo Centella... ...se han sumado hoy a los actos de celebración del Día de Andalucía... ...organizados en los institutos Albaitar y Benalmádena... ...de esta manera chicos y chicas conocen el significado... ...de nuestra autonomía desde hace algo más de 40 años... ...Andalucía tuvo índices de analfabetismo que rozaban el 30%... ...en cambio hoy es un territorio situado en la senda del progreso. Siempre una satisfacción celebrar el Día de Andalucía... ...porque costó mucho a los andaluces tener nuestra propia autonomía... ...y como siempre defendimos, no ser más que nadie pero tampoco menos... ...y como digo para mí el Día de Andalucía es algo muy especial... ...por lo que ha significado de progreso y prosperidad... ...para nuestra tierra en los últimos algo más de 40 años... ...pero mayor satisfacción es poder celebrarlo con los jóvenes... ...aquí en un instituto, porque ellos desconocen parte de la historia... ...y es bueno que sepan y aprendan lo que significa ser andaluz... ...más allá de los estereotipos ¿no?... ...lo que ha significado que nuestra tierra progrese y prospere ¿no?... ...y qué mejor forma que poder contárselo en primera persona... ...y disfrutar con ellos de este desayuno andaluz... ...en el IES Alba Itar que están haciendo un trabajo enorme... ...con los jóvenes en nuestra ciudad... ...y que sirva también pues para poner en valor... ...el esfuerzo que significó conseguir la autonomía andaluza ¿no?... ...estoy encantado de estar aquí con los chavales... ...y de verdad que es una experiencia única... ...porque además estamos hablando de música... ...hemos cantado en Andalucía... ...y desde aquí pues invito y animo... ...a todos los institutos y colegios pues a que celebremos este día... ...y por supuesto con el alcalde o con otros concejales... ...pero que pongamos en valor lo que significa ser andaluz... ...por encima de cualquier otra consideración. Estamos en el IES Alba Itar... ...en el día de hoy, días previos a la Semana Blanca y al Día Andalucía... ...muchos centros educativos están celebrando el Día de Andalucía... ...es muy importante recordar que aquel 28 de febrero de 1980... ...los andaluces conquistamos la autonomía... ...y además lo hicimos por la vía rápida... ...hay que acordarse... ...es muy importante la memoria para las personas... ...pero más importante es la memoria para los pueblos... ...hay que acordarse que Andalucía... ...la derecha le había reservado... ...tener la autonomía por el camino lento... ...y con pocas competencias... ...pero los andaluces dijimos que no... ...que Andalucía tenía que estar al mismo nivel... ...que Cataluña, que el País Vasco, que Galicia... ...y que queríamos la autonomía rápida... ...y con plenas competencias... ...y ese 28 de febrero de 1980... ...el pueblo andaluz consiguió ponerse a la altura... ...de cualquier otro pueblo de nuestro país. Es importante transmitir al alumnado... ...la memoria colectiva como pueblo... ...y que sepan que los andaluces y andaluzas... ...conquistamos la autonomía con esfuerzo... ...consiguiendo el deseado autogobierno... ...y la descentralización... ...el Instituto Alba Itar... ...ha ofrecido un desayuno andaluz... ...pan con aceite... ...y ha contado con un breve acto en el patio exterior... ...con la interpretación del himno de Andalucía... ...a cargo de las guitarras de... ...Alejandro Cruz, de primero de ESO... ...Matías Luciano Hecker, de segundo de bachillerato... ...y el cajón de Antonio Jesús González Carmona... ...que estudia primero de formación profesional. ... ...que viva y espera... ...como el sol de nuestra tierra... ...la presencia institucional... ...de nuestro ayuntamiento... ...en los centros docentes... ...se ha llevado a cabo en dos institutos... ...después del paso de Víctor Navas... ...y Pablo Centella por Alba Itar... ...la cita estaba en el Instituto de Enseñanza Secundaria... ...Bena Almadena... ...donde ambos se dirigieron... ...a los jóvenes alumnos y alumnas... ...poniendo en valor la identidad de Andalucía. ...y si hace un rato estábamos en el IES... ...en el IES Alba Itar... ...ahora estamos en el IES Benalmadena ¿no?... ...creo que... ...como decía antes... ...es una iniciativa... ...muy importante... ...que los institutos y los colegios... ...nos sumemos a la celebración... ...de un día tan importante... ...como es el Día de Andalucía... ...y además en esta ocasión he tenido la oportunidad... ...de dirigirme a los chavales... ...y hacerles ver lo que significa... ...lo que ha significado la autonomía... ...algo más de 40 años para Andalucía ¿no?... ...que partíamos de una de las comunidades autónomas... ...más atrasadas de todo el país... ...con unos índices de analfabetismo... ...que rozaban el 30%... ...y hoy por hoy hemos sido una de las comunidades autónomas... ...que ha conseguido converger... ...a lo que es la renta per cápita... ...al progreso... ...y al avance del resto de comunidades autónomas de este país ¿no?... ...y además lo hemos hecho... ...protegiendo el fenómeno de la España vaciada... ...que mientras que en otras comunidades... ...es un fenómeno al auge en Andalucía... ...gracias a los... ...algo más de 40 años de autonomía... ...hemos conseguido... ...atenuar... ...pues llevando... ...una pequeña pista deportiva... ...a todos los pueblecitos de Andalucía... ...una carretera... ...que llega a todos los pueblos de Andalucía... ...o la banda ancha o el consultorio médico... ...que llega a todos los pueblos de Andalucía... ...permitiendo así la igualdad de oportunidades... ...independientemente... ...del territorio en el que vivas... ...y garantizando... ...pues precisamente que la gente... ...no tenga que emigrar de su pueblo... ...y pueda tener oportunidades en sus lugares de origen". ...seguimos esta mañana de pre-Semana Blanca... ...visitando y recorriendo algunos de nuestros centros escolares... ...que están celebrando el Día de Andalucía... ...y la verdad es que es contento de ver que... ...las nuevas generaciones... ...al menos lo que estamos viendo... ...se están impregnando de lo que es ser... ...de lo que es ser andaluz... ...que no anima ni menos que ser español... ...pero también ser diferente... ...a otras comunidades de España... ...yo le he recordado a nuestros chicos... ...y a nuestras chicas... ...que la diferencia entre la dictadura y la democracia... ...son fundamentalmente dos... ...una, que tenemos libertades... ...podemos opinar lo que queramos con respeto... ...podemos pensar... ...podemos votar a nuestros representantes... ...pero la otra diferencia era... ...es la descentralización administrativa... ...y política y cultural... ...que es el reconocimiento... ...de que España es una nación... ...pero que dentro de España... ...hay pueblos diferentes que quieren... ...y deben mantener sus costumbres... ...su cultura... ...y también quieren su autogobierno... ...sin ser más que nadie... ...sin ser menos que nadie... ...pero sí reconocer... ...que somos diferentes... ...bien pues... ...eso es lo que consagra nuestra Constitución... ...las libertades... ...y la autonomía... ...y no se puede ser constitucionalista... ...si no se defienden las libertades... ...y el sistema autonómico". El alcalde y el concejal de Educación... ...tomaron parte en el acto del Día de Andalucía... ...celebrado en el gimnasio del centro... ...donde el grupo folclórico de Juan Navarro... ...ofreció varios números tradicionales... ...que acercaron a los jóvenes estudiantes... ...a nuestras raíces culturales... ...en lo referente al baile y a la música popular. Es un día muy especial de Andalucía... ...para nosotros... ...y como responsable de un centro educativo... ...he querido hacer partícipe... ...a toda la comunidad... ...y hemos organizado unos actos... ...en los que ha participado creo que... ...representante de todos ellos... ...y además hemos contado... ...no sólo con representación institucional... ...sino con un grupo folclórico... ...que ha aderezado y ha completado... ...creo de una manera soberbia... ...en lo que pretendíamos... ...que era acercar a los chavales... ...la conmemoración de ese sentir andaluz... ...no sólo en el plano político institucional... ...sino de valores, de cultura... ...de lo que nos hace a fin y al cabo únicos. El gran día de todos los andaluces y andaluzas... ...es decir, el 28 de febrero... ...siempre se celebra con un gran acto institucional... ...al que el alcalde ha invitado a todo el mundo... ...el próximo martes a las 12 en la Plaza de Andalucía... ...allí tendrá lugar el reconocimiento... ...a los benalmadenses del año 2022... ...Maximiliano Montiel... ...y la Asociación de Fibromialgia. A toda la ciudadanía de Benalmádena... ...a celebrar el próximo 28 de febrero... ...el Día de Andalucía... ...que lo haremos como cada año... ...en la Plaza de Andalucía de Benalmádena Pueblo... ...donde además de un evento... ...donde habrá degustaciones gratuitas... ...y donde podremos disfrutar... ...de bailes típicos andaluces... ...pues vamos a poder también asistir a la entrega... ...de las conmemoraciones de benalmadenses del año 2022. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos 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 La Asociación de Familiares de Personas... ...con Enfermedad Mental... ...Afe Sol ha presentado una novedosa muestra... ...en el castillo El Bilbil... ...uniendo en un mismo espacio... ...pintura, música y videojuego... ...la exposición lleva por título Afe Sol Arte. Tres artistas, usuarios de Afe Sol... ...protagonizan la exposición inaugurada... ...en la tarde de ayer en el castillo El Bilbil... ...donde se unen la pintura, la música y el videojuego... ...el concepto es realmente novedoso... ...y se engloba bajo el título de Afe Sol Arte... ...un proyecto que combina la inquietud... ...de quienes sienten vocación artística... ...y además tienen su propia experiencia personal... ...con algún problema de salud mental. Lo primero que he hecho es agradecer a Afe Sol... ...que haya puesto en marcha precisamente... ...esta exposición Afe Sol Arte... ...por el significado y la importancia que tiene... ...porque como siempre digo... ...Afe Sol es imprescindible para la sociedad... ...y es imprescindible porque nos permite conocer... ...qué hay detrás de las enfermedades de salud mental... ...a veces desconocidas pero que tras la pandemia... ...nos hemos dado cuenta como... ...muchas de esas enfermedades disfrazadas de depresión... ...pues están haciendo una mella enorme a nuestra juventud... ...y a nuestras personas mayores... ...que tuvieron que pasar muchísimo tiempo en casa ¿no?... ...Afe Sol precisamente trata o ayuda... ...a personas con problemas de salud mental... ...a superar las barreras que se imponen en el día a día ¿no?... ...que es el estigma ¿no?... ...ese estigma que tienen los enfermos de salud mental... ...que a veces les impide pues acceder a un puesto de trabajo... ...desarrollarse artísticamente... ...o simplemente hacer deporte en colectivo... ...con otro... ...la sociedad somos a veces muy egoístas... ...y apartamos a este tipo de personas... ...porque desconocemos que hay detrás de una enfermedad de salud mental... ...y como cualquier otro tipo de enfermedad... ...tiene tratamiento... ...pero es importante el apoyo del resto de la sociedad... ...para eso digo que hay que superar el estigma... ...es importante también el empoderamiento... ...y la autoestima de estas personas... ...y eso se hace con recursos y con medios ¿no?... ...y aquí en Afe Sol... ...es uno de los recursos más importantes... ...que afortunadamente tenemos aquí en la ciudad ¿no?... ...pero si algo nos ha demostrado precisamente... ...la pandemia y lo que hemos vivido... ...durante los últimos años... ...es que hace falta un plan de prevención... ...contra los problemas de salud mental... ...el suicidio es uno de los problemas más importantes... ...y precisamente entre personas jóvenes... ...y que tenemos que seguir trabajando... ...en una estrategia común con todas las administraciones... ...pues para ayudar a las personas que caen... ...en el pozo de algún tipo de enfermedad de salud mental... ...dicho lo cual... ...esta exposición sirve precisamente... ...para empoderar a muchas de estas personas... ...para subirse a autoestima... ...y para que se sientan útiles en una sociedad ¿no?... ...y qué mejor forma que hacerlo y canalizarlo a través del arte. Hoy nos encontramos en el Castillo de Bilbil... ...en el acto de inauguración... ...de la exposición artística de Afe Sol... ...de tres usuarios de Afe Sol... ...que son tres artistas maravillosos... ...que a través del arte... ...muestran su interior... ...muestran cómo se sienten... ...y a la vez Afe Sol con este tipo de talleres... ...logra hacer una terapia más efectiva ¿no?... ...porque hay veces, muchas veces que... ...en psicología hay sitios que no se puede llegar... ...pero a través del arte... ...en todas sus manifestaciones... ...se puede trabajar muy muy bien... ...la mente de las personas... ...así que animo a todas las personas... ...que tengan algún conocido... ...algún familiar... ...que esté pasando por un mal momento... ...una depresión y demás... ...bueno, a que pase por Afe Sol... ...y que por lo menos se interiorice... ...de lo que se hace ahí que es maravilloso... ...porque así como dijo el alcalde anteriormente... ...la mente se cura igual que cualquier otro órgano. La sección de pintura presenta obras en acrílico... ...sobre cartón con resina de poliéster... ...o sobre papel de acuarela... ...se pueden ver rostros post-pandémicos... ...creados por David Pascual Arroyo... ...durante la etapa del COVID-19... ...hechos con bolígrafos y rotuladores... ...y otra serie llamada Bipolar Circus... ...que presenta figuración y paisajes... ...a base de óleos y acrílicos sobre lienzo. Lo realmente innovador es la presentación del videojuego... ...Afe Solín contra el estigma... ...la inauguración de ayer contó con una demostración... ...y la posibilidad de probar el juego... ...la presidenta de Afe Sol, Conchi Cuevas... ...hizo un llamamiento a todos los grupos políticos... ...para que incluyan medidas sobre salud mental... ...en sus ya muy próximos programas electorales. ...ya hemos visto que hay personas que les gusta pintar... ...a todo el mundo no les gusta pintar... ...pero desde luego hemos demostrado... ...que llevaban un artista dentro... ...y eso para nosotros es muy importante... ...sin duda tengo que agradecerle a estas dos personas... ...que son voluntarias, que es Alfonso y José Miguel... ...que la verdad le ha metido... ...esa cosita dentro de su alma y de su corazón... ...y ellos se sienten muy bien pintando... ...hay otros que se sienten bien con otras cosas... ...por lo tanto desde aquí mi agradecimiento... ...y mi reconocimiento a todas esas personas... ...que han sido capaces de sacar lo que llevan dentro... ...el artista que llevan dentro... ...por otro lado como siempre agradecerle al ayuntamiento... ...de Benalmádena el espacio, el sitio... ...y todo lo que hace por nosotros... ...así que yo hoy me siento muy agradecida... ...y como siempre hacer mi reivindicación... ...apenas si faltan 100 días para las próximas elecciones... ...y lo que sí le pido a todos los grupos políticos... ...de que se unan... ...porque el tema de la salud mental es muy importante... ...es muy importante atenderla... ...y bueno, que atiendan las reivindicaciones... ...que nosotros hacemos... ...y que atiendan también el trabajo... ...que nosotros estamos haciendo... ...que la verdad merece la pena... ...porque son muchas las personas... ...que no aparentan tener una enfermedad mental... ...y aunque lo aparentan... ...lo aparenten... ...ellos están haciendo una labor extraordinaria... ...ellos están luchando contra una cruel enfermedad... ...una devastadora enfermedad... ...y sí, y salen adelante". Turismo Costa del Sol sigue sus acciones promocionales... ...centradas en esta ocasión... ...en el fomento del turismo idiomático... ...mostrando las bondades del destino... ...a un grupo de 100 estudiantes holandeses e italianos. Turismo Costa del Sol mantiene su apuesta... ...por uno de los segmentos estratégicos... ...el turismo idiomático... ...consolidándose como uno de los principales destinos del país... ...donde los estudiantes combinan el aprendizaje del idioma... ...con los atractivos culturales de la provincia... ...el patrimonio sociocultural... ...y el consumo de productos complementarios... ...en las últimas semanas... ...se ha llevado a cabo varias presentaciones... ...a más de 100 estudiantes holandeses e italianos... ...con los objetivos... ...de promocionar la marca Costa del Sol Málaga... ...dar a conocer las novedades del destino... ...en cuanto a la oferta cultural... ...los segmentos de turismo familiar... ...activo y sostenible... ...y apoyar al tejido empresarial de Costa del Sol... ...tal y como ha señalado Margarita Decid... ...consejera delegada de Turismo Costa del Sol... ...el impacto económico que genera el turismo idiomático... ...asciende a casi 112 millones de euros... ...y genera en torno a 1.510 puestos de trabajo... ...además se trata de uno de los segmentos turísticos... ...que genera un mayor grado de satisfacción... ...y fidelización entre los visitantes... ...pues nos otorgan una altísima puntuación... ...un 9,6... ...asimismo Decid ha indicado... ...que la provincia de Málaga... ...sigue posicionándose como destino líder... ...en el segmento idiomático... ...atendiendo a la oferta acreditada... ...por el Instituto Cervantes... ...y la fidelidad al destino... ...que nos muestran los estudiantes... ...que llegan a aprender español... ...como por ejemplo... ...los grupos recientes de profesores y alumnos... ...de In Holland... ...de la ciudad de Harlem... ...los estudiantes holandeses... ...y sus profesores... ...que se encuentran en Málaga... ...estudiando marketing, turismo y español... ...han tenido la oportunidad... ...de conocer de primera mano... ...la actividad de turismo Costa del Sol... ...y las acciones que se llevan a cabo... ...desde la entidad... ...para la promoción de la provincia... ...así como de una presentación del destino... ...y un proyecto de sostenibilidad... ...para reducir la huella de carbono... ...por su parte la sesión dirigida... ...a los alumnos italianos... ...y sus profesores procedentes de Milán... ...ha estado enfocada... ...a las iniciativas y campañas... ...que Turismo Costa del Sol... ...tiene previstas para 2023... ...el proyecto de nómadas digitales... ...y la celebración de la Solheim Cup... ...en Costa del Sol... ...la consejera delegada ha añadido... ...que en su apuesta continua... ...por mostrar a estudiantes... ...que se encuentran en Málaga... ...la oferta del destino... ...las jornadas de formación a estudiantes... ...continuarán con presentaciones... ...a estudiantes italianos... ...tanto de la Escuela de Español Maravillas... ...ubicada en Benalmádena... ...que estarán enfocadas en sostenibilidad... ...como a los de la Escuela Debla... ...en las que se hará una presentación... ...del destino y de Turismo Costa del Sol... ...del CID ha valorado el enorme peso... ...que tiene este segmento... ...y ha detallado que sin duda... ...la Costa del Sol... ...ha mostrado su enorme potencial... ...para seducir a los estudiantes... ...que llegan a nuestra provincia... ...a aprender español... ...y a disfrutar de una oferta completa y variada... ...este potencial debe seguir aumentando... ...sobre todo en la temporada baja... ...Margarita Decid ha apostado... ...por reforzar las iniciativas de formación... ...a estudiantes... ...por el efecto multiplicador que genera... ...ya que no sólo atrae a los familiares... ...de los mismos... ...sino que consigue la fidelización del turista... ...que viene con el fin de aprender nuestra lengua. Benal Madena acogerá la próxima semana... ...el torneo Cementos Cosmos de Baloncesto... ...un torneo único en España por sus características... ...que traerá a nuestro municipio... ...más de 400 jugadores... ...de las categorías preinfantil e infantil. El Hotel Holiday World Polinesia... ...ha acogido esta mañana... ...la presentación oficial... ...de la 17ª edición del torneo Cementos Cosmos... ...las mejores canteras de baloncesto masculino y femenino... ...en categoría preinfantil... ...se reunirán en Benal Madena... ...del 2 al 5 de marzo... ...en una de las ediciones más espectaculares de todas... ...en la presentación han participado... ...el Teniente de Alcalde Javier Marín... ...la Responsable de Responsabilidad Social Corporativa... ...de Cementos Cosmos... ...Ráquel Garrido... ...la Directora de la Oficina de la Caixa... ...en Arroyo de la Mier Gemma Márquez... ...la Directora Comercial y Marketing... ...de Holiday World Resort y Ciar Gatell... ...el Presidente del Club Básquet El Palo... ...Pedro García... ...el Presidente del Club Básquet Benal Madena Aurelio Cano... ...y Emilio Parra, Gerente de la Marca Malagueña Vive... ...el concejal ha aprovechado la ocasión... ...para poner en valor este tipo de iniciativas... ...que ayudan a romper la estacionalidad... ...y mantener activo el municipio... ...durante la época invernal. El esfuerzo que se hace desde el Club El Palo... ...que es el organizador y todos nuestros patrocinadores... ...junto con también al Club de Baloncesto de Benal Madena... ...pues recibimos a todos estos jugadores... ...a los 32 equipos que van a componer el campeonato... ...pues con los brazos abiertos... ...sobre todo en un momento en el que también... ...nos ayuda muchísimo a romper... ...lo que es la estacionalidad... ...desde el punto de vista turístico... ...pues que nos encontramos en los meses de invierno... ...queremos extender muchísimo más... ...lo que son las pernoctaciones... ...aquí en nuestro municipio... ...y con eventos como estos... ...creo que logramos uno de esos objetivos... ...en cuanto al objetivo deportivo... ...creo que el que vengan chicos y chicas... ...en unas edades de los 11, 12 años... ...y de la categoría de pre-infantil... ...creo que hace que sea un campeonato único". Este espectacular torneo cuenta con el apoyo de Cementos Cosmos... ...la Diputación de Málaga, Fundación La Caixa... ...y la Federación Andaluza de Baloncesto... ...con su delegación de Málaga a la cabeza... ...y volverá a tener 16 participantes... ...en la categoría masculina... ...y otros 16 en la categoría femenina... ...que jugarán sus partidos... ...en el Polideportivo de La Mosca... ...y en los Polideportivos... ...Ramón Rico de Benalmadena Pueblo... ...y Polideportivo Municipal de Arroyo de la Miel... ...incluyendo este año como novedad... ...una serie determinada de partidos... ...en el pabellón de Los Guindos... ...para la jornada matinal del viernes. Con el objetivo que sea una fiesta deportiva... ...para todos los jugadores y jugadoras... ...y que disfruten de los valores... ...que nos aporta el deporte... ...volvemos atrás... ...a la Costa del Sol... ...a los mejores equipos de España... ...de la categoría pre-infantil... ...este año se vuelve a contar... ...con un total de 32 equipos... ...16 femeninos, 16 masculinos... ...en la categoría masculina... ...contamos con seis equipos de cantera... ...de ACB... ...Real Madrid, Barcelona... ...Unicaja, Málaga... ...Valencia, Vázquez... ...Uca, Murcia... ...y Fundación Granada... ...y en la categoría femenina... ...contaremos con la presencia de tres equipos... ...de la Liga Endesa... ...Movistar Estudiantes... ...Valencia, Vázquez... ...y Spa Gran Canaria... ...en esta categoría pre-infantil... ...al día de hoy podemos deciros... ...muy orgulloso... ...que el torneo está considerado... ...de los mejores a nivel nacional... ...como un campeonato oficioso... ...a no haber campeonato de Andalucía... ...ni de España... ...en esta edición como novedad... ...se jugarán partidos... ...de la primera jornada en Benarmadena... ...ya que en ediciones anteriores... ...esta jornada solo se disputaba... ...exclusivamente... ...en el pabellón de la Mosca del Palo... ...además añadimos una nueva sede... ...las magníficas instalaciones... ...del pabellón de los Lindos... ...donde se jugarán los partidos... ...el viernes por la mañana... ...serán aproximadamente 480 jugadores... ...de siete comunidades autónomas... ...en esta edición. Aurelio Cano ha animado a los padres y madres... ...a acompañar a estos jóvenes jugadores... ...que darán lo mejor de sí... ...en las canchas el próximo fin de semana. ...animar a todo el mundo... ...a que disfrute estos días... ...que va a haber baloncesto en Benarmadena... ...en el pabellón Ramón Rico... ...en el pabellón de Arroyo de la Miel... ...en La Mosca y en Los Guindos... ...va a haber como ha dicho... ...cuatrocientos y pico niños... ...con sus respectivos acompañantes... ...que son los padres... ...un ambiente estupendo de baloncesto... ...es el tercer año... ...que colaboramos conjuntamente... ...con El Palo... ...y con todos los que estamos aquí... ...para que esto siga adelante... ...y se pueda desarrollar... ...que disfrutéis todos... ...y que acudan todos los padres... ...a apoyar a los niños... ...puesto que es... ...un campeonato oficioso de España. Raquel Garrido ha informado... ...que este año como novedad... ...los jugadores estrenan nueva equipación. Este año estrenamos nombre del torneo... ...estrenamos equipaciones... ...puesto que la fábrica de cemento de Málaga... ...ha sido recientemente... ...adquirida por un nuevo grupo... ...multinacional... ...Votorantín Cimento... ...y bueno, pues hemos tenido que hacer... ...este cambio de nombre... ...que independientemente del nombre... ...yo creo que lo que quería hoy poner en valor... ...es que el compromiso y el apoyo... ...de la fábrica de cemento... ...que ya mantiene con el Club Baloncesto El Palo... ...nuestro vecino... ...desde hace más de 20 años... ...se mantiene... ...cuál sea el nombre que lleve... ...que lleve en este caso... ...el torneo y el patrocinio en sí... ...para nosotros es un placer y un honor... ...estar aquí, no solamente por el torneo en sí... ...sino por apoyar... ...a más de 500 niños... ...del entorno de la fábrica... ...y al fin y al cabo... ...pues como decía, nuestros vecinos... ...y Ciargatel ha puesto a disposición... ...de la organización las instalaciones hoteleras... ...de cara a próximas ediciones del torneo. Estamos encantados y muy agradecidos... ...por la confianza de un año más... ...elegirnos como sede del alojamiento... ...de todos estos equipos... ...nuestro firme compromiso... ...con el municipio de Benalmádena y con el deporte... ...es un... ...bueno, nos hace grandes... ...el poder recibir un evento así... ...como digo, un año más... ...porque ya son varias las ediciones... ...en las cuales hemos acogido... ...en nuestros distintos hoteles del complejo... ...a todos estos chavales, ¿no?... ...que creo que superan los... ...bueno, entre los chicos y los entrenadores... ...superan los 500... ...que vienen de toda España. Por su parte, desde la Fundación La Caixa... ...se ha destacado la importancia de este tipo de eventos... ...que potencian los valores entre los más jóvenes. CaixaBank por lo menos nos diferencia... ...la gran fundación que tenemos... ...que es la Fundación La Caixa... ...la más grande de España, la segunda de Europa... ...en fin, se destina muchísimo dinero... ...en ayudar a 500 millones de euros... ...este año concretamente van a ser 538 millones de euros... ...que se va a destinar a ayudar a asociaciones de todo tipo... ...de todos los ámbitos, todos los niveles... ...y como una de ellas es... ...es el Club El Palo... ...o sea que encantada... ...un año más y enhorabuena a todos". Para finalizar, Emilio Parra celebraba... ...la realización de este torneo... ...al que se siente muy unido. Para Vives es un honor y un placer... ...seguir poniendo nuestro pequeño granito de arena... ...en el Club El Palo, en el baloncesto malagueño... ...y para mí personalmente es un placer... ...porque uno de los 500 niños es hijo mío... ...entonces yo voy a vivir este torneo intensamente... ...pero ya lo llevo viviendo desde que salieron los equipos... ...jugamos contra el Madrid, papi, no sé cuánto... ...en mi casa se respira el baloncesto... ...así que ¡viva el baloncesto! Repasamos lo más destacado del día en titulares... ...la guerra contra Ucrania cumple un año... ...el Instituto Albaitar celebró el Día de Andalucía... ...muestra de folclore andaluz en el IES Benalmádena... ...ayer se inauguró la exposición multidisciplinar de Afesol... ...el turismo idiomático sigue en alza... ...Benalmádena se prepara para el torneo Cementos Cosmos de Baloncesto... ...Cielos con intervalos nubosos más frecuentes al principio y al final del día... ...no se descartan algunas precipitaciones débiles... ...en el extremo occidental de la provincia al anochecer... ...temperaturas en descenso con heladas débiles en puntos del interior... ...vientos de componente oeste ocasionalmente fuertes... ...en el litoral oriental intervalos de levante durante las horas centrales del día... ...la temperatura máxima prevista será de 17 grados y la mínima de 8. Esto ha sido todo por hoy, nosotros regresamos de nuevo mañana a partir de las 9 y media... ...con el resumen semanal Paso en Benalmádena... ...para seguir la actualidad visiten nuestros perfiles en las distintas redes sociales... ...y a continuación les dejamos con el estreno de un nuevo programa... ...Tú decides, presentado por Antonio Luis Villanueva... ...que pasen buena noche. ¡Suscríbete al canal!